Pastor Vesplata, Cristo volverá Pastor Vesplata, Cristo volverá Cocodere y gloria, nos arrebatará Cocodere y gloria, nos arrebatará Cristo viene otra vez, Cristo viene otra vez Cristo viene otra vez, aleluya, gloria a Dios Cristo viene otra vez, Cristo viene otra vez Cristo viene otra vez, aleluya, gloria a Dios Cuando Cristo vuelva, yo me voy a tocar Cuando Cristo vuelva, yo me voy a tocar Amor hasta el cordero, allá nos espera Amor hasta el cordero, allá nos espera Amor hasta el cordero, allá nos arrebatará Cristo viene otra vez, Cristo viene otra vez Cristo viene otra vez, aleluya, gloria a Dios Amor hasta el cordero, allá nos espera Vuelverá en las nubes, a llevar a su iglesia, prepárate hermano, hermana, Cristo volverá por una iglesia santa, por una iglesia limpia de corazón, gloria, gloria, aleluya. Gloria a Dios, un saludo cordial, para mi pastor Vicente Valenzuela, y su amada esposa, el pastor Vicente Valenzuela, y su amada esposa, vamos pastores, llevando la palabra de Dios. Vuelverá en las nubes blancas, Cristo volverá, que en las nubes blancas, Cristo volverá, que en las nubes blancas, Cristo volverá. Y la redención de Dios, lo que en las nubes fantásticas, a building un. A Cristo volverá, que en las nubes blancas, Cristo volverá, que en las nubes blancas, Cristo volverá, que en las nubes blancas, aleluya, gloria, gloria. Cuando Cristo vuelva, yo me voy con él Cuando Cristo vuelva, yo me voy con él Bogas del cordero, allá nos espera Bogas del cordero, allá nos espera La gloria, gloria a Dios Cristo viene otra vez, Aleluya La gloria, gloria a Dios La gloria, gloria a Dios La gloria, gloria a Dios Dale palmas, dale palmas Hola, gloria, gloria ¡Hay poder, hay poder, hay poder! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Un saludo para la sierva Martín y Narónitas a Verde! ¡Para la sierva Elisa, Juan Juan Gutiérrez! ¡Vamos, siervas, llegando el mensaje del pueblo chiquitán! ¡Hasta vuelta, San Juanita! Cuando Cristo vuelva, yo me voy a correr Cuando Cristo vuelva, yo me voy a correr ¡Hasta el cordero, allá nos espera! ¡Hasta el cordero, allá nos espera! ¡Cristo viene otra vez! ¡Cristo viene otra vez! ¡Cristo viene otra vez! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Cristo viene otra vez! ¡Bene quien vive! ¡Cristo vive! ¡Bene quien salva! ¡Cristo sana! ¡Bene quien vuelve! ¡Cristo viene! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Llevando la palabra de Dios